Alcorcón premia a sus empresas en una gala con grandes personalidades. Este martes, AEPA, la Asociación de Empresarios y Profesionales de Alcorcón, celebró la ceremonia de entrega de sus Premios 2022 Supervivientes, un evento que vivió su décima edición en Hockey Club. La ceremonia premió a ocho empresas de Alcorcón, cada una de ellas en una categoría distinta. Entre ellas, estuvo Alcorcón hoy punto com, que se llevó el galardón en la categoría Cooperación, Comunicación y Redes. Una modalidad, en ese sentido, que subraya a quienes han unido fuerzas para hacer fuerte su sector y han promovido la activación empresarial local, como destacan desde AEPA, y en la que fue reconocida este diario digital. Antes de ello, sin embargo, AEPA quiso reconocer a todas las empresas que forman parte de la asociación con un diploma personalizado para cada una. Y después, hubo siete empresas más que fueron premiadas por su trabajo. El premio Iniciativa fue para la Working Shop, compañía que ha creado un marketplace digital entre las entidades de nuestro municipio. Por su lado, EGA Academias, con más de 30 años de recorrido, fue reconocida con el premio Estrategia, antes de que el Centro de Formación Profesional Juan XXIII se llevase el premio Liderazgo. Tras ello, llegó uno de los momentos más especiales de la gala, cuando dos entidades que realizan una grandísima labor social se llevaron otros dos premios. PAMA, Proyecto de Ayuda al Menor de Alcorcón, ganó el premio Solidaridad, que fue entregado por Natalia de Andrés. Además, Cruz Roja Alcorcón ganó el premio Sostenibilidad. Ambas entidades, recordaron a todos los presentes que todo voluntario que quiera adscribirse a ellas, puede hacerlo sin problemas. PAMA, Proyecto de Ayuda al Menor de Alcorcón, ganó el premio Sostenibilidad. PAMA, Proyecto de Ayuda al Menor de Alcorcón, ganó el premio Sostenibilidad.